No ha llegado y no lo abrigo No hay nadie No hay nadie No hay nadie Aprobado esta resolución, esta ordenanza Lo ordena tres días de la República Municipal Aprobado A una unidad A una unidad Ahora El cariño La unidad Con que todos los romanenses Lo acogimos A menos que tú Letras biográficas cuando se escriban El relacor, el escritor Señale que nació En Dios San Juan Nagua Provincia de María Trinidad Sánchez Nadie Nadie Va a creer que Agramonte No nació en la Romana No nació en la Romana Pero la vida No ha premiado Con haberlo acogido Con haberlo admirado Con haberlo respetado Y hoy Comienza Esa etapa nueva Del pueblo de la Romana De gran recordación A Ramón A Agramonte Al Cengu Donde quiera Cuántas sorpresas Tienen la vida Aunque Agramonte Y yo nunca Habíamos participado En actividades políticas Juntos Hasta este año Siempre mantuvimos Una relación Y amistad Que traspasó Toda barrera política Solamente éramos Contrario político El 16 de mayo De cada cuatro años Porque por nosotros Éramos amigos De hablar por teléfono De compartir De que Dios ¡Gracias! ¡Gracias!